Uno de los hombres es este rollo, que nadie les dijo que había que poner música, unas velas, el mejor vino, es que tengo un vino increíble, pues tráetelo porque ahorita es cuánto, ahorita es cuánto, o vámonos a tal lugar, a mí me gusta de, vamos a Capulco, uy, vámonos a Capulco, no porque mañana te voy a traer, ay wey, vámonos a Capulco. Bueno, con este Storytime literalmente me cancelan, tipo cancelada, pero bueno, hay que ponerle un poco de spicy a la vida, además pasé un montón, así que todo lo que me digan no me va a importar, o sea, tampoco sé si es tan grave, pero capaz es grave, no lo sé. Bueno, remontamos al año 2016. Si algún hombre no se ha enamorado de mí, es porque yo no le he dado la oportunidad, no porque no tenga la posibilidad. No me importa que crean que me creo, porque no es que me creo, es que cualquier persona a la cual yo le permita conocerme a cierto nivel, o ciertas partes de mí, se van a enamorar de mí, como que, es un fact. Y no me refiero únicamente a lo físico, porque, o sea, yo sí, de nuevo, súper honesta, físicamente me considero un sólido. Compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, recuerdan los 6 6's que Rich Cooper menciona que toda mujer está buscando. Número 1, un six pack en el abdomen. Número 2, un ingreso de 6 figuras. Número 3, un hombre de más de 1,80 metros de altura. Número 4, un hombre con 6 pulgadas en los pantalones. Número 5, un hombre con un coche con 600 caballos de fuerza. Y número 6, un hombre que tenga 6 meses fuera de una relación. Este es el hombre perfecto para cualquier mujer. Pero si un hombre llega a mencionar que le gustan las mujeres con un buen busto o con buenos glúteos, automáticamente la mujer va a poner un grito en el cielo y nos va a llamar cavernícolas patriarcales. Y que dejemos de cosificar a la mujer cuando ellas lo hacen todo el tiempo con nosotros. Mis compas, quiero que vean este video completo. Van a poder apreciar muchas cosas dentro de las cuales los territorialistas que pueden llegar a ser las mujeres cuando sienten un deseo fenuino hacia un hombre. Como los hombres sims han elevado tanto el ego de la mujer, que simplemente ya viven en un mundo de fantasía. Porque dentro de este mundo de fantasía, el 100% de las mujeres cree ser merecedora del 10% de los hombres. Aunque los números o matemáticas simplemente no den. Por el simple hecho de ser mujer, te mereces todo. Comenzarles pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. Los hombres es este rollo, que nadie les dijo que había que poner música, unas velas, el mejor vino. Es que tengo un vino increíble. Pues tráetelo, porque ahorita es cuánto. Ahorita es cuánto. O vámonos a tal lugar, ¿no? A mí me gusta ver, vamos a Acapulco. Uy, vámonos a Acapulco. No, porque mañana te otro. Ay, güey, vámonos a Acapulco, ándale. Hay algo muy curioso, mis compas. Todas las mujeres quieren al hombre exitoso, pero no quieren pagar el precio de estar con un hombre exitoso. Un hombre exitoso es un hombre ocupado. Y esto lo vemos todo el tiempo. Que ellas mujeres que llegan a casarse con hombres ridículamente exitosos, creen que estos hombres las van a priorizar por encima de su proyecto de vida. La triste realidad es que estos hombres son ridículamente competitivos y ambiciosos. Y siempre van a poner su proyecto de vida por encima de cualquier cosa. ¿Qué tenemos como resultado, mis compas? Mujeres siéndoles infieles a hombres que les brindan absolutamente todo. Y su forma de justificar dicha traición es mencionar que el hombre no le brindaba la atención que ella requería. Pero cuando conocieron a este hombre, este hombre ya se comportaba de esa forma. Las mujeres siempre mencionan que el hombre es cazador por naturaleza. Pero ¿acaso eso es sinónimo de que el hombre tiene que hacer todo el trabajo? Que la mujer no se pueda tomar el tiempo en seducirlo de igual forma. Por carretera, íbamos escuchando música y yendo allá. Ya cambias de mood, el trabajo se te olvida, entramos en otro rollo. Eso me gusta mucho. Es como seducir. Me gusta mucho la seducción, me encanta, me fascina. ¿Por qué siempre voy a esperar que pagues la cuenta? Sin importar cuánto dinero tenga yo o cuánto dinero gane yo. Me vieron a pedir otro día que se llama Triangle of Sadness, que lo explica perfectamente. Vean, será muy buena. Básicamente es una modelo que gana mucho dinero y su novio es un modelo que no gana tanto dinero como ella. Entonces ellos van a restaurantes bastante caros y ella nunca toma la iniciativa de pagar la cuenta. Entonces un día el tipo le llama la atención. ¿Te dan cuenta mis compas? Aquí tenemos a una pareja de modelos. La mujer percibe un mayor ingreso que el hombre y aún así ella no puede tomar la iniciativa de pagar una sola cuenta. Va a esperar que el hombre pague absolutamente todo. Y ahora nos va a dar una justificación ridícula de por qué lo hace. Y le dice como que, men, o sea, tú ganas más dinero que yo porque tú ni siquiera tomas la iniciativa de pagar de vez en cuando. Se jodió el aire. Efectivamente, ¿dónde queda la reciprocidad? Anyways, ella le dice a él, mira, no se trata de quién ganamos dinero. Se trata de saber que tengo la seguridad de que en un futuro, sea como sea que me vayan las cosas, tú vas a proveer. Entonces tú como hombre pagar siempre la cuenta es un muy buen indicio de que tienes las intenciones de proveer para mí en vista al futuro. Compas, aquí hay un punto, aquí hay un punto. Las mujeres suelen mencionar que no debes darle privilegios de esposa si solamente eres la novia. Nosotros como hombres tampoco debemos de darle los privilegios de esposa a una mujer que simplemente es nuestra novia. Recordemos que hay tres tomas de decisión en cualquier relación. La mujer es la que realiza la selección sexual, pero es el hombre el que decide a quién entregarle la relación y el matrimonio. Muchas mujeres podrán recomendarle a otras mujeres que no le den privilegios de esposa si solamente son la novia. Pero si una mujer no le demuestra al hombre que es un buen prospecto para una relación o un matrimonio, ¿cómo esperan que el hombre tome dicha iniciativa? Recordemos que a diferencia de la mujer, el hombre descarta en silencio. El hombre va a buscar seguir teniendo este acceso sexual, pero por dentro ya descartó a esta mujer. Así es que consejo para todas las mujeres. Si quieren que un hombre les pida ser su novia o les pida ser su esposa, tienen que demostrarle que son buen material para una relación o un compromiso. Si no lo hacen, está bien, pero después no se estén quejando de que el hombre las descartó por una mujer más joven, atractiva, bella, femenina y que sí genera actos de servicio. Por eso eso siempre lo tomo en cuenta. Bueno, con este story time literalmente me cancelan. En compas, vean este story time. Te van a dar cuenta los territorialistas que pueden llegar a ser las mujeres. Tipo cancelada. Pero bueno, hay que ponerle un poco de spicy a la vida. Además, pasó un montón, así que todo lo que me digan no me va a importar. O sea, tampoco sé si es tan grave, pero capaz es grave. No lo sé. Bueno, remontamos al año 2016, donde yo estaba con, en lo que era su momento, mi novio, que era la relación más tóxica del mundo. O sea, realmente, toma él. Y bueno, ¿qué pasó? Mi novio, en ese momento, le encantaba andar jugueteando con otras meninas por ahí que no eran yo. O sea, me cagaba gente así. Efectivamente, mis compas, recordemos que la mujer quiere al hombre que puede tener a todas, pero que las elige a ellas por encima de todas las demás. La mujer quiere al hombre que puede ser infiel, pero que decide no ser infiel. En este caso tenemos a un clásico Chad que te dedica a esparcir su semilla a diestra y siniestra. Pero me parece bastante egoísta como es la mujer espera, ilusividad del clásico Chad, cuando bien sabe que el trabajo de este hombre es esparcir su semilla y que hombres sin proveedores, salvadores de mujeres, se hagan cargo de sus hijos. Bueno, en donde yo me enteraba siempre como por otra gente de que él hacía estas cosas y yo, con nueva consciente, yo decidía seguir con él. La excusa que sea que me metiera, yo le iba a creer entre comillas. O sea, yo no lo sabía internamente, pero yo quería seguir con él, no sé qué tenía en la cabeza. Y aún así permanecía con él. Recordemos que la mujer trabaja desde la emoción y no desde la razón. Qué bueno, nada, que me caga con esta piba, no sé qué, en un boliche, no sé. Yo ni sé dónde estaba, capaz que estaba durmiendo en mi casa porque también el chabón salía a mis cosas escondidas. O sea, no sé bien cuándo pasó, pero bueno, me enteré. Y bueno, nada, era toda la época que, bueno, primero que nada, todos de la misma zona, todos los conocíamos. Y la mina sabía que yo estaba de novia con el pibe, sabía todo, o sea, obviamente. Y era la época que todo el mundo hacía como pres en la casa, fiestas en la casa, bueno, este tipo de cosas. Porque tenemos 16 años, a qué boliche íbamos a ir más que a nada, tipo en la matiné. Entonces, claro, había un montón de fiestas en la casa. A lo que yo me entero por un pajarito que esta chica iba a ir a la fiesta que yo tenía hoy a la noche en la casa de una persona de ahí, de la zona. A la fiesta también iba mi novio. Entonces, yo no quería que esté la mina ahí. Uno, tipo, todo el grupito de las amigas se me iba a reír en la cara, o sea, todo mal. Porque yo ya sabía, ¿entienden? Yo la quería fuera de esta ecuación, tipo, quería que literalmente desapareciera. Entonces, ¿qué hice? Cuando me enteré yo de esto, me lo enteré, tipo, a las 3 de la tarde. Me enteré de esto y yo voy a la farmacia. Y bueno, compré una cosa que ahora les cuento que ahora todo va a tener sentido. Voy a la farmacia, compré esto, no sé qué, me lo meto en la carterita donde voy a salir. Y arranco para la fiesta en la cual me lleva mi novio. O sea, fuimos juntos, ¿entienden? Bueno, no, yo iba haciéndome bien la pelotuda. Estaba tomando Fernet y la chica también estaba tomando Fernet. Yo la estaba mirando constantemente, la mina. O sea, la mina se dio cuenta 100%. Pero claro, la estaba mirando constantemente porque quería ver dónde estaba su vaso. Una psicópata. Claro, mi estrategia para que la mina desaparece. Quería ver dónde estaba su vaso, mis cómpus. Aparezca esa fiesta, fue esta. Veo su vaso, lo localizo. Me hago el mismo trago que se estaba tomando ella, en ese caso Fernet. ¡Pimba! Le cambio el vaso por uno que tenía laxante. ¿Ustedes entienden el nivel de enfermedad que tengo? Tenía. Y bueno, al rango. Mis compas, ¿te dan cuenta? Esta mujer estaba consciente de que el clásico Chad estaba esparciendo su semilla a diestra y siniestra. No estaba dispuesta a abandonar dicha relación. Lo que decidió hacer fue cambiarle el vaso que esta mujer tenía por un vaso que contenía laxante. Algo bastante tóctico. Si un hombre contara este story time, claramente sería afunado. Pero como lo hace una mujer, es algo bastante gracioso. Es algo bastante simpático. ¿Puedes creen que un hombre que reconoce su valor como hombre, va a perdonar una traición por parte de su pareja al serle infiel con otras mujeres? O mejor dicho, con otros hombres, un hombre nunca perdonaría una infidelidad. Porque recordemos que el hombre por naturaleza busca garantizar paternidad. No puede garantizar paternidad si su pareja le está entregando su cariño al pueblo. De la media hora, una hora, la piba, tipo, seguramente estaba recagando, que lo disimuló bastante bien. Se terminó yendo a la casa como a las 2 de la mañana. Y bueno, yo muy contenta de que mi plan había funcionado y me lo llevé a la tumba. Siendole amiga a mi esposa. Disculpa, ¿y te puedo encargar una Coca-Cola light para mi amiga, por favor? ¿Pero de que sí? Sí, gracias. ¿Qué dije? ¿De qué? ¿Cómo que? Para mi amiga. ¿Qué tiene? No soy tu amiga. Aparte dije esposita. No, dijiste amiga. No, pero si aún no eres mi amiga. Sí, pero primero soy tu esposa. Pero eres mi mejor amiga también. Sí, pero primero soy tu esposa. Acá vos no te lo voy a regresar igualito. No, no, no. No, 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 no. Bueno, amigos. Me voy a hablar de algo porque quiero saber si soy la única que piensa así. Ayer me salió el TikTok de una chica que decía mi rasgo más tóxico es creer que tengo posibilidades con Fercho. Entonces aquí va mi cuestión porque yo toda mi vida he creído que tengo posibilidades con quien yo quiera. Como que si es que algún hombre no se ha enamorado de mí es porque yo no le he dado la oportunidad, no porque no tenga la posibilidad. No me importa que crean que me creo, ¿ok? Porque no es que me creo, es que soy. Es que le juro que soy. Y esto es tan real que yo, por ejemplo, nunca en mi vida he tenido un crush. Y esto yo siempre lo he dicho, como que nunca he tenido un crush, nunca he tenido un amor platónico, ni siquiera un celebrity crush, porque no hay nadie para mí. O sea, en mi cabeza como que nadie, no considero a nadie inalcanzable. Hablo de hombres porque yo soy heterosexual. ¿Ya se está mencionando que nadie la merece? Sexual, pero me refiero a que cualquier persona a la cual yo le permita conocerme a cierto nivel o ciertas partes de mí se van a enamorar de mí. Como que es un fact. Y no. Compas, esto tuvo un argumento bastante ridículo. Número uno, todas las mujeres creen ser merecedoras del 10% de los hombres, pero lo que es realmente ridículo es que estas mujeres ni siquiera tienen acceso a estos hombres o a su círculo social. ¿Cómo puedes enamorar a estos hombres si ni siquiera puedes pasar la puerta de entrada? Yo me refiero únicamente a lo físico, ¿ah? Porque, o sea, yo sí, de nuevo, súper honesta, físicamente me considero un sólido 10 de 10, pero no me refiero al físico. No es un sólido 10 de 10, me compras. Porque ahí sí creo que el físico sí puede ser como dependiendo de gustos, pero en cuanto a como el conocerse real, creo que cualquier persona que me conozca como se enamoraría de mí. O sea, no sé si hablamos de, ¿quién es el crush de todo el mundo? Imagínate que hablamos de Justin y yo, ya no sé si es el crush de todo el mundo, pero estoy pensando en una persona rapea. Yo creo que si es que él me conociera, si yo lo dejara conocerme más bien, se enamoraría de mí, como que no me parece inaccesible. Como que siento que si es que no ha pasado es porque no nos hemos conocido en persona, pero no porque crea que no tendría la oportunidad, como que 100% así. O sea, si tú actualmente me conoces y no te has enamorado de mí, es porque yo no te lo he permitido. No porque no te guste, ¿me entiendes? Coincide con que soy una persona que no se deja conocer a profundidad tan fácilmente, porque te quiero enamorar. No te quiero enamorar, la verdad, lo siento. Y la queso. Nunca he como que sufrido por amor del tipo como el que me gusta. Y tenemos a una mujer con un ego bastante, bastante elevado. No me da bola o algo así como me. Nunca ha pasado. He sufrido tantas relaciones, pero no porque alguien que quiero no me da bola. Ojo que obviamente inseguridades tengo, ¿ok? Pero en esas cuestiones específicas siempre he sentido que el poder lo tengo yo. Es más, no sé si eso se lo dije como consejo a alguna mía alguna vez, pero cuando estaba soltera, siempre que llegaba a un lugar como que a una discoteca, o una fiesta, o donde sea, como que siempre llegaba sabiendo que yo llegara, estaba haciendo lo mejor que le podía pasar a todos, literalmente. Ahora, adivinen qué signo soy y díganme si alguien me da. Wow, mis compas. ¿Ustedes qué piensan, mis compas? Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.